¿De qué hablamos? ¿De deporte? Venga, de deporte. Hablamos ahora de deporte y de otra de las estrellas de esta gala. Y como han visto ustedes, han pasado muchas por este escenario. Señoras y señores, tengo el enorme orgullo de poder anunciarles que este año el Premio Grada al Deporte, patrocinado por el Ayuntamiento de Badajoz, es para otro paisano mío. ¿Pero qué le pasa a Montijo esta noche? Pues que nos estamos dejando llevar por la maravillosa gala que se están haciendo. Pero como bien les he dicho a ustedes, este siguiente premiado es de mi pueblo. Es un deportista al que todos queremos muchísimo. Es nuestro olímpico por excelencia, Javier Cienfuegos. Bueno, pues nacido en la localidad de Montijo en 1990, es el mejor lanzador de martillo de la historia de España, 12 veces campeón absoluto de España al aire libre desde 2009, ostenta el récord nacional de especialidades de 2019 y ha participado en tres Juegos Olímpicos y seis campeonatos del mundo. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es entrenador nacional y desde 2019 parlamentario de la Asamblea de Extremadura por el Grupo Popular y recientemente ha recibido el Premio Extremadura del Deporte como el mejor deportista masculino absoluto. Preside esta gala y es el encargado, ya lo he hecho, de entregar el Premio Grada al Deporte, el alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Grajera. Javier, eres un orgullo también para todos los extremeños. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad es que me hace una especial ilusión, como bien ha dicho Javier, desde Montijo, perdóname, Lola, pero hace poco también estuvimos en otra gala donde también pudiste entregarme un premio y me hace especial ilusión también compartir noches y premiación con Pedro Monti, que fue profesor mío de música y, sobre todo, dar muchísimas gracias a José Antonio. Me llamaste en la Feria de Montijo, estaba yo con la familia a punto de entrar en los cacharritos y me diste una de las mayores alegrías que a uno se le puede dar, porque Grada forma parte de mi carrera deportiva desde el principio. Mantengo esas primeras revistas en el año 2005, cuando aún estábamos empezando en esta andadura, lanzando el martillo y, como podía ser cualquier otro periódico, la revista Grada estuvo ahí apoyándome desde los inicios y yo creo que es algo que siempre debemos tener presente, porque el inicio de cada proyecto, ya sea familiar, empresarial o deportivo, es lo que más cuesta. Así que, nada, muchísimas gracias a la familia Grada y bonita noche. Aplausos. 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 Aplausos.